En eso llega Mariano Aguirre Tucumaya, la manía Villatoro. Que un amigo vivía en la colonia de él, un amigo que le tengo un cariño especial, que bendito Dios todavía está con nosotros, Juan Toledo. Le dice a Mariano, mira, hay un chico que te va a gustar en la manía Villatoro, así como a vos te gusta y toda la cosa. Pero según yo, Mariano dice que no se acuerda, pero a mi hermano querían ir a ver. Mi hermano jugaba muy bien, volante. Yo no jugaba de cambio de vez en cuando, yo era más pequeño, pero ese día que llegó Mariano, me metieron hace un tiempo y terminé haciendo tres goles. Y a mí fue el que me llamó, a mi hermano no le llamó. ¿Y tu hermano nunca ha enterado que estaban en ese momento viendo? Ni vos tampoco, pues o sea, fue un tema del destino. No, hasta el final del partido, exacto, exacto. Son esas, yo siempre le digo a los chicos que hay que estar pendientes de las pocas oportunidades que le pasan a uno así entre la mente o entre la vista a uno. Y cuando pasan esas oportunidades hay que aferrarse al 100% para poder conseguir ese sueño y eso que desean. Entonces, cuando me habla a mí Mariano, dije, miren, pero yo trabajo casi desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No tengo tiempo para ir a entrenar. No, eso déjamelo a mí, me quedé. A los 15, 20 días llegó a la imprenta, ya con una carta del club municipal para que yo fuera a entrenar con la especial. Estaban por hacerse el torneo de especiales. Y mi jefe le dijo, ya sabía cómo jugaba, porque jugábamos juntos. Y le dijo, está bien, le voy a dar permiso toda la mañana para que va a entrenar. Y ya después nos arreglamos nosotros como debe, me fui a entrenar. Pero ahí es donde volvemos a que era, volví casi a lo mismo del que hacía en la panadería, porque del barrio San Antonio, con Selvin, digamos, con Selvin Ponciano, salíamos tempranísimo del barrio San Antonio. Tomábamos dos buses para... ¿El Selvin también? Sí. Selvin llevaba a la municipal, a la especial, casi una semana antes que yo. Después yo... ¿Y vos? Selvin llevó, creo que estuvo en una selección, su no sé qué, y después le habló a la especial, y después llegué yo, como a una semana. Pero sí lo reconocía. Ah, sí, estábamos de ir al barrio. Selvin vivía a la vuelta donde yo vivía. Pero aquel ya había logrado... Ya había llegado, sí. A lo que todo el mundo quería. Exacto. Así como, qué buena onda, aquel ya está jugando en la especial de los rojos. Exacto, entonces era algo que... Ilusión total. Pero digamos, nosotros tomamos la camioneta y nos íbamos al mercado Colón. Del Colón agarramos la 40 y nos íbamos al Rúdbeck. A las canchas del Rúdbeck. Ah, sí, sí, sí. Y me pasaba entrenando desde las 8, llegaba a las 8 al entrenamiento, hasta mediodía que llegaba a las 12 y media a la imprenta. Iniciaba a la 1, 1 y media. Terminaba a las 6 el turno, pero por las horas que tenía que reponer, trabajaba de 6, 7 de la noche a medianoche. ¡A la manchucha! Pero yo me quedaba ahí en la imprenta. Ahí dormís. En lo que me iba para la casa y yo le iba llegando. Sí, yo le pedía 2 horas de sueño. Entonces me quedaba en la imprenta y me iba el otro día en la mañana. Así pasé casi un año, 2, 3 meses, haciendo toda esa rutina, hasta que el dueño de la imprenta me dijo, mira, se ve en una época bastante complicada aquí, porque nosotros hacíamos libros para esa época de escolar y todo eso. Ya no te vamos a dar permiso. Entonces tenés que decidir qué vas a hacer. Yo necesito el dinero, entonces me quedo. Dejé de entrenar. Le hablé a Mariano. Mariano, mire, ya no puedo. Me dicen esto, esto, esto y no puedo. Dejé de entrenar uno o dos meses. Y llega Mariano nuevamente. Y me dice, mira, en Municipal te van a hacer una plaza. De la Municipalidad. Te van a hacer una plaza en la Municipalidad. Mi primer sueldo es 250 guixales. ¿En qué año? En Municipal, en el 90. En Liga Mayor. Te estoy hablando de Liga Mayor, 250 guixales. ¡A la gran chucha! Llegando de la especial, a la Mayor, 250 guixales. Es un contrato en la Municipalidad. Entonces le hablé a mis hermanos y a la familia, miren, pasa esto. ¿Qué hacemos? Yo quiero seguir trabajando porque queremos seguir aportando. Me dan esto en Municipal y mis hermanos más grandes tomaron la decisión en decirme, anda, vamos a ver de qué forma podemos, colaborar nosotros y llevar. Entonces, anda, sabemos. ¿Cuánto ganabas vos, por ejemplo, en la imprenta? Uy, ahí pasaba como de los 300, por ahí. Sí, pues. O sea, te ibas a ganar. Es que no era tampoco un sueldo muy, 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 pero nos ayudaba en esa época. Pero ya para el 90 incluso era relativamente poco. Poco, pues, porque ya en el 90 ya un sueldo mínimo andaba por, qué te digo, 600, 700. Sí, lo que pasa es que ya en la Municipalidad, digamos, en el torneo de especiales que a nosotros nos miran, se hace el torneo de especiales, solo tres partidos jugamos y se suspende el torneo de especiales. Ya no hubo torneos. Entonces, ¿qué hizo don Ernesto Villa? Que le tengo un cariño y un respeto, pero porque él fue el que incluso nos alimentó por dos años a nosotros, para poder si sacábamos un poquito más de cuerpo, ¿verdad? Entonces, Mariano, ¿qué hace con Tucumay? Mira, a este grupo, manténelo. Don Ernesto dijo, nosotros pagamos y llévalos a jugar. Nos conocimos todos los departamentos, municipios, ferias, de todo. Conocimos de todo. Nos fuimos a Petén varias veces y nos hacíamos casi 14, 16 horas en bus para allá. Cuando era terracería todavía. Entonces, yo tomo la decisión, mis hermanos me dijeron, dale. Perseguí esos sueños, nosotros sabemos que jugaban muy bien. Dale. Entonces, le dije a Mariano, Mariano, me quedo con la plaza. Pero en el 91, 92, 93, nosotros no sabíamos muchas cosas. No sabíamos mucho las superficies de contacto. No sabíamos todas esas cosas que Don Grill Prieto o Tucumay nos estaban enseñando. Yo pasé en el 91, 92, 93 aprendiendo todavía. Exploté todavía en el 93 y fue donde explotamos directamente la mayoría. Que nosotros nos aventaron en el 90 porque Don Ernesto saca 11 jugadores de Liga Mayor. Y es donde entra Selvin, entra Edi Arenas, Chinchilla, Gudiel, entro yo, Manolo Cayen, que está en Antigua ahorita como director deportivo, si no estoy mal. Entramos como 7, 8 jugadores con ese municipal del 90. Ahí estaba Pichi, estaba Julio Gómez, estaba McDonald, estaba Ferreira, estaba Julio Rodas, Juan Manuel Funes. Entonces, era un grupo donde, y sacó a 11 jugadores. A Ronnie Archila, Luis Amílcar Castro y Poto Salguero. Entonces, dije, Don Ernesto, hice una limpia ahí, pero subió a todos los jóvenes. Claro.